Hola, hola, ahora nada más para mostrarles una parte aquí, nomás por la, un poquito, de la calle Valley Boulevard en la ciudad de Fontana, California. Es una ciudad muy, muy bonita, tiene mucho trabajo, es muy alegre, esta ciudad, o sea, ser el alegre yo, no, pero hay muchas cosas para hacer, pues, restaurantes o ir a las montañas. También tiene montañas, muchos, está cerca, está cerca a muchos lugares de, turísticos aquí, como ir a las montañas, ir al desierto, a Los Ángeles, Los Ángeles no está lejos de aquí, mira qué bonito. Esta es una calle que corre paralela a la autopista, este, cuando la autopista se congestiona, se llena demasiado del tráfico, entonces, la gente se sale por aquí, se puede salir por esta calle, y ya, si, este, si vas a un lugar más cerca, pues, no te tardes tanto que está en el ruido. Allí es una fábrica de, de pan, de hacen pan, diferentes cosas, no sé, pero, se da muchos empleos a la gente, da mucho trabajo a toda la gente, Tiene muchos empleos, tiene buenas oportunidades, Ah, va, está bien, aquí. Se llama Baril. Aquí, miren, este, aquí hay un, hacen un swanmi, este, los swanmi, pulga, tianguis, se llama, pues, de diferentes formas, o como lo conozcas. Es un swan, un tianguis, pues, o sea, yo, es el más grande que yo he mirado aquí en California, en Los Ángeles también hay, pero este se me hace más grande, este se me hace más grande que el de los, que algunos de Los Ángeles que he mirado ya. Este, ya tengo videos de él, pero quiero grabar más, otro día voy a venir a grabar más, está muy, está muy bonito ese swanmi, a mí me gusta venir porque, no compro muchas cosas de ahí, pero para caminar, lo, lo hago como, pues, como para hacer ejercicio, para extraerme, está muy bonito. Pues, está bien solo porque, es en la mañana, no hay tanto tráfico. Como en la autopista ahorita está vacía, este, aquí en la calle también está vacía. Esta es una calle nomás, sí, que corre, como les dije, paralela al freeway, entonces, siempre que la gente va a ir al freeway, mejor se sube al freeway que ir por esta calle. El freeway, pues, que es la autopista, ¿verdad? Así que se camina más rápido. Ahorita está bien aquí porque, aunque haya el bus, no, no se está tardando, no me estoy tardando mucho para hacer avanzar. Hay muchas, muchas fábricas, nuevas, son muchas, muchas nuevas, es hasta nuevecita, antes no la había mirado. Esta es una ciudad con mucho comercio aquí, es una fábrica, es una, es una, perdón, es una, es un boulevard, que hay muchos dealers, muchos dealers, este, donde venden carros, este, muchos troques parqueados, parqueaderos para los troques, que la gente se parquea aquí. Es, es como una, es una calle, pues, nomás, casi comercial, casi puro comercio, puro, puro negocio. El fin de semana, y no sé si en las tardes, pero el fin de semana, sí hay muchos puestos de comida en la calle, pues, ya le dan más permisos, este, hay muchos taquitos, mariscos, elotes, copuzas, aguas frescas, muchas, muchas cosas para comer. A mí me gusta comer, porque, ya digo, si, la gente vende algo, pienso que, que se arriesga a una demanda, si vende algo que no esté muy, bien preparado. Y si uno tiene, pues, sus defensas bien, no, es muy fácil que te agarres una enfermedad, en que sea una comida de, una comida de la calle, por decirlo así. Espero les guste Gracias, bendiciones Si miras mi video Mira, esta es una ciudad A mi me gusta mucho esta ciudad Me gusta mucho Antes yo trabajé aquí Por como cuatro años En esta ciudad Y si Si la conozco un poquito bien He mirado otras vistas De algo, de un lugar Pero no se donde esta Y esta muy muy bonito Pero no se ahorita donde esta Luego voy a investigar Para grabar lo que me gusto mucho Mira ya estan ahi Las puestas de comida Antes les daban los tickets bien caros Si vendias comida o vendias cosas Pero ahorita creo que esta mas tranquilo En Los Angeles En los callejones Si se pone super lleno de puros carritos Como dice Laura en America Un carrito Sanguichero Hay muchisimos en los callejones Perdón Luego voy a ir No he querido ir a Los Angeles Por lo que estamos pasando Pero ya un dia voy a ir Si Dios quiere pronto Tomando precauciones Porque familiares de nosotros Pues familia conocida Si tuvo Una fallecida Y pues varios infectados Entonces por eso es que no he querido ir Porque alla este Esta muy lleno de Esta muy Saturado Ya si si Hay muchisima gente Por todos Los apartamentos También pegas Unse ahi con otros Entonces Es mas el riesgo Mira ya Aqui vengo Ya llegue a mi destino Ya este Los voy a dejar Gracias Gracias